Ya está en el transporte de los ciudadanos. CTM de emergencia ambiental en 24 municipios del departamento por el cierre del relleno sanitario del Huacal en el municipio de Liconia. Es clara una emergencia ambiental en los 24 municipios. Tres días sin agua llevan algunos habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado. La rotura de uno de los tubos madres generó esta situación. Funcionarios de empresas públicas de Medellín trabajan para restablecer el servicio. Estamos equitos, no tenemos con qué bañarnos ni para alimento tampoco. Con plantas eléctricas tratarán de restablecer suministro de energía para los habitantes de Murindó. Desde hace casi 50 días esta localidad está a oscuras debido a la caída de tres postes derribados por la fuerza de las aguas del río Atrato. Visitamos la vereda La Chorrea en el municipio de Barbosa donde hace 15 años un comando armado reunió a la población y asesinó a 12 de ellos. Nosotros escuchamos el masacre, viamos el masacre por televisión, una masacre en Urabá que tal cosa, pero nosotros jamás. Es que aquí en La Chorrea no se veía eso, nunca. Insólito. Dentro de una corporación bancaria en el municipio de Bello, dos fleteros le robaron 7 millones de pesos a una persona quien los iba a consignar. La entidad financiera estaba sin vigilancia privada. A esta hora en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín se cumple la ceremonia de premiación de Antioquia La Más Educada. Entre los ganadores la gobernación entregará más de 600 millones de pesos en estímulos educativos. Se ultiman los detalles para la puesta en marcha en la operación instructiva del tranvía de Medellín, programada para este jueves 15 de octubre. Estudiantes de la Universidad de Antioquia en Segovia preocupados por el cierre de la sede en este municipio. Las directivas de la universidad señalaron que mantendrán la oferta virtual. Estudiantes de la sede de la Universidad de Antioquia en Yarumal preocupados por los cambios implementados en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. 90 cuidadores de personas en situación de discapacidad de Medellín recibieron estímulos para emprender proyectos productivos. Colombia termina el primer examen rumbo a Rusia. Ante Uruguay en Montevideo juega la segunda fecha eliminatoria. Ecuador dio golpe de autoridad y consiguió segunda victoria. Ante Bolivia se ratificó como líder. Medellín se pondrá al día. El equipo poderoso recibe al Chico con la idea de volver al triunfo. Con dos cuadros en pétalos de Judas Priest y Metallica, Antioquia tendrá representación en la Bienal de Arte de Florencia, Italia. Hola, mamacita. Bomba Stereo y Will Smith preparan una fiesta para sus seguidores. Mana estrenará videoclip y desde Texas llega una propuesta del género urbano. Más recomendados musicales al cierre.